me parecía mi perro yo también lo he pensado cuando se emociona antes de empezar queremos recordaros que tenemos canal secundario que se llama Eneas y Ferapa y que Eneas también tiene su propio canal que se llama Eneas Blair y que además podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, en el mío que es CarmenFerapa y en el leo que es Eneas Blair nos vemos por allí ¡Bienvenidoooos! Soy CarmenFerapa con Eneas Blair y hoy vamos a reaccionar a los halcones de Chile en Argentina acrobacias de aviones de Chile que supongo que se llamarán los halcones, ¿no? los aviones son los halcones entonces pues son acrobacias yo nunca he ido a ver un espectáculo de acrobacias de aviones yo tampoco, sinceramente creo que por el ruido lo evitaría ¡Miaaa! yo llevaría tapones vamos a ver que como son las acrobacias que yo la gente que las hace en plan valor tienen estar vueltas en un avión algo que puede... no es que tú imaginas que que te desmayas y te caes y ¡buuuuuh! ¡Qué acrobacias más largas! te da la gente ¡buuuuuh! hasta que ven que ¡buuuuuh! pues es como ¡buuuuuh! yo la verdad que la gente que hace esas cosas capaz de poner un avión boca abajo estando conscientes ¡Olé! porque yo ni conscientes ni conscientes no, 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 no bueno pues vamos a ver las acrobacias de los halcones de Chile en Argentina por cierto, danos muchísimo, muchísimo las gracias a todos los que estéis viniendo y a todos los que nos ponéis recomendaciones en los comentarios muchas gracias y si te has algo que recomendarnos un vídeo que te va a descargar bonito, interesante, curioso lo que sea pon los comentarios porque estamos los dos siempre leyendo y contestando otra vez que nos estás viendo te invito a que le dejas al botón de suscribir porque hacemos vídeos ¡todos días! es un vídeo muy cortito son siete minutitos y no sé qué tal se verá porque... pero bueno parece vídeo aficionado ¿vale? sí, pero bueno vamos a ver lo que nos haremos una idea exactamente es que mira están muy cerca están muy cerca es que una se equivoca y a tomar por culo todos o sea es que mira este de aquí se equivoca y van a tomar por saco sube para arriba y ya está y le ha cagado Dios ¿cuándo le ha dado la vuelta? no me ha dado la vuelta no me ha dado la vuelta mira, ¿ves? yo mi eso es que en plan en plan señores, la gente que está aquí están boca abajo que la sangre va para abajo exactamente no tienen no sienten en plan Dios, fui boca abajo no sé Dios, me da ¿cómo les prepararán? no lo sé para hacer estas cosas no lo sé pero a mí me da uff en mi familia mi padre hizo por aviación y por lo visto había compañeros que se cagaban literalmente al hacer las las cosas las maniobras las maniobras hay que tener narices para hacer esto sinceramente la formación tantadora en forma invertida y recuperará esta condición bajando la nariz del avión para volver al rato de inicio de la mañana cuatro pilotos de la fundación al gol de la fuerza de Perichín muchas gracias por dios por dios mira, mira, mira es que parece que van pegados es que parece que se está así va a ver que se está cayendo que es la de rollo a ver es impresionante Dios va súper coordinado no puede pensar cualquier cosa y ahora parece que van con los motores apagados pero que va muy cerca que le falta ponerse uno encima del otro tío el piloto de esta maniobra se somete a una alta exigencia de orientación y concentración es que parece recupera apuntando su avión directamente hacia el terreno y nivela en la altura y es preciso señalar que nuestro team es el único en el mundo que realiza esta maniobra los aviones vuelan cola con cola a menos de dos metros de distancia menos de dos metros ¿qué existe? en los pilotos de la formación ¿qué dice? ¿qué le ocurre? todos a los aviones número 5 mira, mira, mira no hace que se desorienta y no sabe bien como si está boca arriba o boca al lado mira, mira, mira es que parece que lo han pegado es que parece que se ha quitado el motor lo ha apagado y son cuatro aviones imagínate si fueran más imagínate las madres de esa gente mi madre no iría imagínate mi madre no iría Dios, en plan mi madre estaría ¡ay! una caca al corazón le daría mi madre me diría mira, si te quieres matar mátate pero yo no voy a verlo de verdad imagínate por Dios a ver que yo sé que no va a pasar nada porque me han enviado el vídeo y supongo que no habrá ningún accidente pero es que impresiona y sí, sí Dios, no todas ustedes una maniobra muy especial para todas ustedes queridas amigas argentinas nuestro corazón un corazón corazón que queda atampado en el cielo argentino y que esperamos quede grabado en sus futiles ay, por favor la flecha por favor no se escucha no se escucha no gracias por este aplauso a estos jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea de Chile de la Fuerza Aérea gracias por ese cariñoso aplauso queridos amigos a partir de hoy la escuadrilla de alcoholes que continuará volando por los cielos del mundo lo hará junto a la bandera argentina las maniobras las destrezas las habilidades que nuestros pilotos todos ellos argentinos chilenos brasileros bolivianos han dado en estos días juntamente con los uruguayos un marco particular y especial en los cielos de la patria cerramos este acto con nuestros hermanos de Chile abrazados recién colocando nuestra bandera en su avión como lo hizo el general San Martín con el general O'Higgins cuando cruzó la cordillera de los Andes en la gesta libertadora esta es la imagen que debe perdurar para los pueblos de Latinoamérica fraternidad hermandad lazos de unión entendimiento comprensión saber que el diálogo es fecundo tenemos en nuestros países la riqueza y la reserva de la humanidad si no estamos juntos como bien lo dice Martín Fierro si los hermanos no son unidos nos devoran los de afuera pido un fuerte aplauso por estos 100 años de la fuerza de la Argentina para que sigamos por otros 100 años más y todos los que Dios quiera que así sean gracias a Dios a nuestra patrona de la Virgen del Loreto que nos protege a todos los hombres del aire por haber terminado con éxito estas jornadas del centenario de la aviación y como quiero que se vayan en paz en tranquilidad sin apuros sin nervios sin ningún tipo de horario para que la desconcentración sea en seguridad a medida que vayamos dejando este suelo miremos hacia el cielo como se ilumina de otra forma muchísimas gracias y nos vemos los próximos 100 años felicidades la verdad que me cuesta creer que en esas en los aviones vaya gente o sea que hagan personas que de verdad que alguien se atreva a hacer eso si si es que claro a ver yo soy muy cagado para esas cosas entonces que una persona conscientemente y libremente quiere hacer eso mi cabeza como que ¿qué dices? emociones controladistas ¿por qué voy a querer poner un avión boca abajo estando yo dentro? en plan imagínate cuando imagino así que lo habrás vivido cuando alguna vez ibas en el coche y has cogido una rampa un poco fuerte y luego cuando caes notas eso pues imagínate no, no, no si te sube el estómago ahí no, no, no ahí sería paro cardíaco directamente estómago subido ni nada paro cardíaco es que ¿qué necesidad tengo de poner un avión boca abajo? o hacer lo que se caiga en mí no me necesito entonces se te caiga el avión tía imagínate que horror mejor no pensarlo encima yo con lo que sepa calcular la distancia me dicen dos metros y yo tienes que dejar una distancia de dos metros y yo así literalmente soy horrible para calcular distancia de verdad que yo la gente que hace esas cosas vale por ello no sé yo me gustaría hablar con alguno de ellos y preguntarle ¿qué pensaste en el momento que dijiste voy a hacer esto voy a hacer acrobacias con aviones yo les preguntaría si tienen bien el sentido de la adrenalina del peligro lo mismo son en plan el sentido de la supervivencia distinto de supervivencia queda muy bonito porque es verdad que queda precioso pero es de verdad que admiro a esa gente que hace esas cosas porque si fuese por mí no lo veríais no debería seguir yo dentro del avión ni arrancarlo me da cosa ir rápido en el GTA imagínate en el GTA si quieres te hago las acrobacias en el GTA si quieres yo te hago todas las que tú quieras como veas que pasan muy rápido los objetos me mareo de verdad maravilloso me ha parecido el vídeo bueno pues hasta aquí nuestra reacción a los halcones de Chile en Argentina muchas gracias por habernos visto y hasta el siguiente vídeo bye Música 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 Música